Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo y estoy muriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si él es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que todo vale si se lucha por amar ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Te me enterarás Lo que has vivido Tu dulce tono me aleja del dolor Son cosas del amor Amiga, yo no sé qué está pasando Será que habrá encontrado otra mujer Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga, no será que has descuidado La forma de buscarlo en el amor Tal vez la casa, la rutina Se ha convertido en tu enemiga Y está cobrando un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Te me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor 色 de la noche Son cosas el amor Olmen Son cosas del amor Son cosas de la noche ¡M羅 pensiones!